Te escuchamos. Sí, gracias Gustavo. Nos encontramos todavía acá en Club Social, en este encuentro nacional de Conil, en donde ya llegó el gobernador Leandro Esdero, se encuentra presente junto a todas las autoridades competentes, tanto locales como del grupo Conil, la fundación. Ya enseguidita vamos a escucharlo, mientras tanto ir a hablar entre ustedes, entre nosotros al respecto de esto. Una muy buena oportunidad en donde el gobernador Leandro Esdero va a ser este enfoque, esta perspectiva al respecto de la importancia que viene realizando Conil y que Conil hoy necesita una ayuda, una extensión en donde está buscando también la manera de cómo seguir sosteniendo y solventando cada uno de los gastos que tienen, porque recordemos que cuando hablamos de desnutrición infantil y rescatar esto, lo que sería la desnutrición, es un tema complejo, los costos son caros, no es accesible y Conil obviamente necesita de esta mano del Estado provincial, así que vamos a ver también cuáles son las propuestas que tiene el Estado provincial hacia lo que sería Conil, cómo van a ayudar, cómo va a ser su participación. Comento que el gobernador Leandro Esdero está presente afuera en la vereda, todavía no está hablando con nosotros, primero está hablando con los medios de resistencia, ellos tienen prioridad acá, así que bueno, está atendiendo primero a ellos y luego va a pasar con todos nosotros quienes somos los locales, los fieles acá que andamos caminando las calles todos los días esperando también a poder ser atendidos por él y escuchar cada una de sus palabras y el acorde que va a venir a dar a este encuentro nacional de Conil. También importante, como bien lo dije, también se encuentra presente lo que sería el staff de la UNCAUS con los repelentes haciendo promoción de todo el trabajo que vienen realizando, de toda la actividad, que el gobernador Leandro Esdero también pueda acercarse, ver cuál es el trabajo que realizan ellos día a día con este reconocimiento que recibieron a nivel provincial por la Cámara de Diputados. También presenta algunos diputados de nuestra provincia, acá por ejemplo, caras muy conocidas, siempre obviamente hablando partido radicalismo, que se encuentran hoy acompañando a lo que sería la Fundación Conil importante, así que una muy linda actividad, un muy lindo encuentro y una muy buena oportunidad. Siempre, todos los años anteriores, se solía realizar este encuentro de nivel nacional únicamente en Mendoza, era el destino más elegido por cuestiones de costos, obviamente los que pertenecen más acá al norte les quedaba un poco lejos, no era accesible ir hasta Mendoza en esta situación, contexto económico siempre hablando. Entonces, se dio la posibilidad de que se acerquen ellos al norte, así que por primera vez se acercan todos los grupos acá a lo que sería zona norte para poder conocer un poco cuál es el trabajo que realiza Conil acá en el interior chaqueño, teniendo en cuenta también que en Salta se encuentran personas de Salta, de Tucumán, quienes también están acá formando parte de este encuentro nacional. Escucho, Gustavo. Bueno, tienen que ver muchas veces las políticas, nuestros representantes, aquellos que llegan al poder también tienen mucho que ver en esto y la falta de una mirada especial para con los chicos, para con estos temas que son serios. Alguna vez el doctor Albino dijo, si alimentamos bien a los chicos en 20 años, somos potencia. Bueno, esto lo dijo el médico pediatra, doctor Albino, que también decía tener la receta y dice tener la receta para quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, que algunos datos dirige 86 centros de contención y pide ayuda a los distintos gobiernos para seguir construyendo estos centros de contención para los chicos. Y en nuestra provincia, Conin tiene una trayectoria realmente extraordinaria y un abordaje territorial, aquí en Presidencia Roca de Suspeña y en el área de Influencia, en Barranqueras, con una tarea de abrazar la posibilidad de que los chicos salgan adelante de parte de la atención y es por eso que cuando desde Fundet y Conin fueron a tomar contacto conmigo en la carta de gobierno, los he recibido, para poder hacer este congreso, este encuentro nacional, que bueno, que en particular nosotros vamos a trabajar también de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación a efectos de poder avanzar en esta articulación que hace Conin, particularmente aquí en Presidencia Roca de Suspeña y en la zona, con Fundet. Bueno, lamentablemente siempre se pone al chaco de estandarte en lo que es materia de desnutrición, pero estamos viendo que el resto de las provincias del país no son ajenas a esta problemática. Bueno, esta es una problemática que la vive el mundo, que la vive República Argentina y la provincia del Chaco también, y para esto los problemas lo que hay que hacer es no esconderlo debajo de la alfombra, nosotros entendemos que esta es una problemática que hay que asumirla, que hay que trabajarla y en consecuencia estamos trabajando para ello y estamos atendiendo, por ejemplo, desde el programa Iñachec directamente a la familia con ayuda, pero lo que pretendemos es que también desde la vulnerabilidad sale de la mano del trabajo, de proyectos productivos y en ese sentido estamos articulando con todas y cada una de las áreas para que haya un trabajo interdisciplinario y el abordaje también lo sea. Lo ocurre un poquitito en el tema, gobernador, emergencia agropecuaria por la sequía, mañana se realiza el primer tractorazo durante su gestión en estos cuatro meses aquí en la ciudad de Presidencia Rápido Sostenio. Bueno, entendemos que cada uno tiene la forma de reclamar como quiere, nosotros somos un gobierno que ha tomado la decisión de irse al campo. Hay algunos sectores o algunos que tienen un trasfondo político claramente y todos sabemos a qué me refiero, ¿no? En este sentido decirles que ha cambiado también el paradigma de la ayuda que vamos a dar. Yo recorrí la provincia, les puedo asegurar que fui tranquera por tranquera y a mí los productores me dijeron que querían créditos y que nosotros lo ayudemos. Fíjense que este año mandamos al proyecto a la legislatura, o casualidad, la oposición no lo quiere tratar, que es la exhibición por 12 meses del impuesto a inmobiliario rural y no lo quieren hacer para menores a 500 hectáreas. Se preguntarán por qué, que hay detrás de todo esto. Por eso también hemos avanzado en créditos para toda la cadena productiva y cada uno de los eslabones y así lo vamos a hacer. Aquí en Presidencia Roque Sasteña alargamos también la posibilidad de financiar un crédito en el INTA hace aproximadamente dos semanas atrás. Yo creo que quizás lo que hay que entender es que en esta provincia hay cosas que no van a volver a suceder. Primero es que nosotros tenemos 250.000 millones menos de recursos tan solo en cuatro meses, diría tres meses y medio. ¿Y tú lo vas a plantear, ya que usted está diciendo eso, no? Bueno, vamos, se viene el pacto de mayo. ¿Se lo va a plantear al presidente Milley en ese caso? Bueno, porque también, por supuesto, la provincia, como usted está diciendo, se lo está absorbiendo, prácticamente se está volviendo una provincia autónoma. Nosotros estamos absorbiendo absolutamente todo lo que nos corresponde, pero además estamos pagando el carnaval y la fiesta de los que se fueron. A mí me dejaron deudas en bonos, en pesos, en fiduciaria y en dólares. Y la estamos pagando. La estamos pagando todos, la está pagando vos, la está pagando quienes nos escuchan, la estamos pagando los chequeños. El gobierno anterior tiraba la plata, le regalaba camioneta a los piqueteros, le daba plata, financiaban, esos mismos que causaron muerte, que violaron, que cambiaron sexo por mercadería, esos mismos que eran todos cómplices del gobierno anterior, tuvieron una cestichola de mucha plata, de eso tenemos que pagarlo, y lo estamos pagando. ¿Y lo está pagando la gente que hoy los números, por ejemplo, volviendo al tema de esta jornada que se está viendo aquí, los números de desnutrición y de pobreza son muy importantes aquí en la provincia? Es terrible, nosotros estamos afrontando una situación realmente lamentable, por eso la ayuda que estamos emprendiendo de carácter social es importante, con los pocos recursos que tenemos, pero fundamentalmente también lo que estamos garantizando es una administración austera y responsable, pero haciendo los reclamos pertinentes también. Fíjense que nosotros estamos reclamando al día de hoy para cubrir el déficit previsional, nosotros ya bien la provincia de Chaco venía recibiendo mucho menos dinero, de lo que le correspondía para cubrir el déficit, pero entraba por otro lado, entonces no había problema, pero hoy estamos recibiendo cero pesos, cero pesos. Y la verdad que este es un reclamo de 13 provincias de Argentina, que nos unimos, que lo estamos haciendo, y por supuesto que esperemos que la ley de base sea aprobada, avancen con el paquete fiscal, porque de esa manera también creo que hay que darle las herramientas al gobierno nacional y que también nos puedan ayudar a enfrentar la crisis que está viviendo la Argentina, pero fundamentalmente a caminar un nuevo tiempo que sea el que hoy la están padeciendo mucha gente, realmente es un momento muy difícil y que eso realmente valga la pena en el resultado de un Chaco que pueda crecer, de una Argentina que pueda crecer. Pero bueno, hoy con buenos anuncios también, bueno, se van a estar cobrando los sueldos tanto los activos como activos, bueno, con esa paritaria, ¿no?, del 13%. El 13% cobran ahora, de acuerdo a lo que habíamos pautado anteriormente, el 51,62% van a comenzar a cobrar por cláusula gatillo a los docentes, algunos alboreros del paracaso decían que no lo íbamos a pagar y estaban ansiosos a que no lo hagamos, vamos a cubrir eso, estamos cortando muchos gastos y estamos suprimiendo muchísimas cosas que tenemos que corregir. Y por otro lado, vamos a dar el aumento también al sector público, a los enfermeros, a los policías, a los empleados públicos, del 51,62% hasta julio también, es decir que mayo van a cobrar el 15%, el 15%, en junio el 15%, en el mes de julio el 14,75%, es un esfuerzo de todos los saqueños, así que el esfuerzo de todos los saqueños es a brindar mejores servicios porque somos servidores públicos. Por último, gobernador, volviendo al tema del tractorazo, usted dijo que esto tiene tintes políticos, todo tiene tinte político, pero ¿tinte político o partidario? Mire, yo creo que hay algunos dirigentes que están muy identificados con gestiones que pasaron, independientemente de eso yo no quiero entrar en esta disputa porque yo los he recibido a todos, he dialogado con todos los sectores y el Ministro de la Producción, si hay algo que tiene, está permanentemente en territorio. Y si ustedes pueden verificar en la historia del saco, véanlo, no hay un solo gobierno en la historia del saco que en los primeros tres meses haya dado tanto y ha fianzado tanto a tal cadena económica y productiva, desde los emprendedores, desde el más chiquito, ofreciendo créditos. Sí, nosotros no estamos en la posibilidad de la prebenda del populismo, de dar subsidios porque no hay posibilidad de sostenerlo. Los saqueños no tenemos la posibilidad de sostenerlo. Ahora sí vamos con emprendimientos y en todas y cada una de las cadenas, también con financiamiento. Muchas gracias. Muy bien, gracias al gobernador Leandro Jero, hablando respecto de este encuentro nacional de Conin, el aporte que van a realizar, cómo van a intervenir ellos desde el sector público y luego de ahí la crítica mencionada respecto del tractorazo de mañana, cinte político, partidario, es lo que se habla. Bueno, dale. Ya se fue el gobernador, así que nosotros vamos finalizando. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias.